Me diste completa libertad, eres mi heredad, seguridad, conmigo está. Jesús Cristo, eterno, la verdad divina, me ha llamado, me ha salvado, me ha transformado. Al fin, me comprendo que me llenó, tu amor fuerte y me cansó, y yo encuentro cantar y vivir. Es suficiente para mí, tu que ser y con la me cansó, puedes creer mi llena en tu me cansado, mi inspiración. Es suficiente para mí, tu misericordia, me cansó, eres quien me da, se volvió, conmigo está. Allí, encontré lo que me llenó, tu amor fuerte y me cansó. Y hoy puedo cantar y vivir. Eres suficiente para mí, tu misericordia, me cansó, eres quien me llena, mi emoción, mi inspiración. Eres suficiente para mí, tu misericordia, me cansó, mi misericordia, me cansó, mi misericordia, me cansó, mi misericordia, me cansó, mi misericordia. Eres suficiente para mí, tu misericordia, me cansó, mi misericordia, me cansó, mi misericordia, me cansó, mi misericordia, me cansó, mi misericordia. Eres suficiente para mí, tu misericordia.